Hola buenas, mi nombre es Sergio Ordóñez, campeón nacional e internacional de calistenia y vengo a traeros este desafío de este mes con la colaboración de Mesa Ángel y vamos a empezar desde algo básico a llegar a un ejercicio bastante avanzado. Vamos a empezar desde el tag planche a ver si conseguimos llegar a la straddle planche. ¿Qué es un straddle planche? Eso es un straddle planche, muy bien. Para empezar a conseguir este elemento vamos a empezar desde el principio, principio, principio. Marcamos lean planche, empuje de hombro, glúteo y abdomen bloqueado y voy encogiendo rodillas hacia el pecho y mantengo el glúteo elevado. Altura de hombro. Muy bien, pues este será el primer desafío de este mes y espero que podáis superarlo.